Side Records Pero al entrar Resentí algo en mi alma Pretendes explicar Mis ojos no me callan Amando lo de mí ¿Por qué? Nunca sabrás Lo que sentí Cuando te vi Amándolo ¿A quién me oculto ahora? Si te dejé tan sola Juramos nuestro amor Pensé que eras más fuerte Amándolo 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 Te vi ¿Por qué? Nunca sabrás Lo que sentí Cuando te vi Amándolo Amándolo No te quise Despertar Y amándose Los vi Te quedas más fuerte Amándolo 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 Gracias por ver el video.